Este domingo 30 de junio en Bruselas, la sede de la organización El Buen Vivir albergó un evento en solidaridad con Venezuela y en apoyo a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde el presidente Nicolás Maduro se presenta como candidato en presencia del embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Hidalgo Valero, jefe de la Misión ante la Unión Europea, del encargado de Asuntos Consulares ante el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo, Marco José García, de la embajadora de la República de Bolivia, Valeria Vilaseca y de destacados líderes de organizaciones sociales y políticas europeas, se desarrolló este evento político-cultural donde el violinista Nicolás y el cantautor César Guzmán deleitaron con temas de Alí I y otros autores esta significativa actividad. No, 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 no. No, 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 no. Las organizaciones sociales y políticas europeas destacaron en un documento los cambios revolucionarios iniciados por el comandante Hugo Chávez y continuados por Nicolás Maduro. En el documento se destaca que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha convocado estas elecciones para el día del natalicio del comandante Hugo Chávez, utilizando un sistema electoral sofisticado y eficaz, considerado uno de los más seguros del mundo por el centro cárter. Las elecciones se dan en un contexto de intentos fallidos de derrocamientos al gobierno venezolano, incluyendo golpes de Estado, invasiones e intentos de asesinatos al presidente Maduro. A pesar de esto y de las 930 medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias extranjeras, el gobierno de Maduro se mantiene firme. Se exige el respeto al derecho de autodeterminación de Venezuela, recordando la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante el gobierno de Chávez y la resistencia a políticas como el ALCA. Se destaca el avance de una democracia participativa y protagónica. Se critica la influencia de Estados Unidos sobre la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial, acusándola de seguir sus políticas de agresión. A pesar de las dificultades, el gobierno de Maduro ha logrado estabilizar la economía con un crecimiento del PIB del 5% en 2023. La producción petrolera se ha incrementado, al igual que la actividad manufacturera y comercial. Se ha restablecido la Asamblea Nacional, aprobando 74 leyes en 2023. Se ha elegido un nuevo Consejo Nacional Electoral y se ha avanzado en la soberanía alimentaria a través de programas como el CLAP. Se reconoce a Venezuela como un ejemplo de soberanía y autodeterminación, líder en la lucha contra el imperialismo y el capitalismo salvaje. Se apoya la continuidad del proceso revolucionario con Nicolás Maduro a la cabeza, quien ha defendido los intereses del país y ha continuado el legado del comandante Hugo Chávez Frías. ¡Gracias!